El 29 de noviembre con el arquitecto del parque, funcionarios de la gobernación de Antioquia, la administración municipal y la comunidad se socializaron los diseños finales que tendrá nuestro parque educativo. Yo creo que el parque educativo, pues, primer tema evidente que le va a aportar a Granada y a todos los granadinos y es unos espacios adicionales dedicados a la educación y a la cultura. Creo que su principal aporte va a ser ese espacio libre que vamos a tener en el primer piso, que es un espacio cubierto grande, que les va a permitir a ustedes tener un espacio que ahora no tienen, que lo van a poder destinar a unas actividades culturales que hay muchas acá y que actualmente no tienen un sitio, pues, como idóneo para realizarse. Este es un espacio adicional, digamos, que no estaba dentro de los espacios que nos solicitaba la gobernación, pero que por la disposición del diseño hemos logrado construirlo y diseñarlo para que puedan tener teatro, actividades de cine, proyección de películas, presentación de grupos de danza, de grupos culturales. Yo creo que ese espacio cubierto es el principal aporte del parque al municipio. Pues a uno le da una sensación de satisfacción de ver que el proyecto avanza, que es un proyecto que va en serio, para que los que han sido un poco escépticos frente a estos proyectos se den cuenta de que las cosas, en cuanto a lo que es el tema del parque educativo, avanzan. Hay que tener en cuenta que nosotros salimos seleccionados en la segunda convocatoria, porque dirán, es que el parque educativo está funcionando, sí, pero ellos fueron seleccionados en la primera convocatoria, entonces nosotros, como en la segunda convocatoria, tenemos que dar esperita. Todo es un presupuesto aproximado de 2.500 millones de pesos, en eso se cuenta todo lo que es obra, diseños, todo el tema de diseños, los estudios técnicos, la interventoría y el proceso de dotación, más lo que tiene que ver con todo el proceso de apropiación social y de comunicación. Se destaca el trabajo que la mesa del parque educativo ha adelantado junto con la gobernación de Antioquia y la comunidad granadina, el cual es uno de los más avanzados de la segunda ronda. Digamos que este es uno de los procesos que más lleva, lleva un proceso, digamos, mucho más adelantado en el tema de diseño, ya vamos en el acta 4, son 5, en este momento estamos surtiendo el proceso del acta número 5, donde se hacen una serie de verificaciones de los diseños con todos los otros diseños técnicos que se deben desarrollar para la construcción del parque. Tenemos ya validación de la Secretaría de Educación frente al diseño y todos los diseños estructurales, hidrosanitarios, etc. Hemos cumplido, digamos, que en un 100% con los tiempos estipulados para ello. Ya vamos a iniciar un proceso de prepliegos, estamos en verificación de todo el tema de costo de la edificación. Y ya después del proceso de prepliegos, iniciamos un proceso de montar los pliegos para licitación. Estamos esperando que a finales de febrero y principios de, perdón, finales de enero, principios de febrero, ya podamos tener el contratista de construcción como el contratista de interventoría para poder iniciar el proceso de construcción. Yo creo que lo fundamental y lo principal es que hemos logrado que el parque haya mantenido casi en un 90% todos los componentes que les mostramos en la primera socialización. Eso es lo más importante. Y el otro 10% corresponde de los diseños a unos ajustes que había solicitado la comunidad y que logramos materializarlos teniéndola en cuenta gracias al apoyo de Viva y la Gobernación. Las dos observaciones principales que nos habían hecho han tenido respuesta y esos cambios han quedado plasmados en el diseño, lo cual nos deja muy contentos porque pensamos que el diseño ha quedado muy bien y que las observaciones que usted nos había transmitido se han tenido en cuenta. El arquitecto y el representante de la Gobernación comparten la impresión que les deja el trabajo que se ha desarrollado de la mano con la comunidad para la construcción de todas las propuestas para este lugar. Yo creo que lo más importante ha sido la interacción de toda la gente en el proceso. hemos venido cuatro o cinco veces, desde la primera vez que vinimos recibimos unas observaciones, cada vez que volvíamos nos recordaban y nos hacían sugerencias nuevas y yo creo que la calidez de la gente y el aporte que ha hecho al proceso, eso no solo de diseño sino como de concertación de las actividades culturales que se van a realizar después es lo más importante. Yo creo que esa participación por lo que he escuchado de otros colegas no ha sido tan intensa y tan aportante en otros municipios como ha sido acá. Granada es un ejemplo en el proceso de apropiación, en el proceso de la mesa. Como lo decía ahorita Judy, que ya estuvieron en otro parque educativo donde conocieron otras mesas e interactuaron con otras mesas, la mesa municipal del municipio de Granada es una mesa comprometida, dispuesta, donde desarrolla un proceso de apropiación del parque, donde tienen en cuenta el parque y el proyecto como tal para los diferentes eventos que ustedes desarrollan en el municipio y que lo que sigue adelante es mirar como los granadinos se apropian de ese espacio como un espacio que va a cambiar la dinámica educativa y cultural del municipio.